Ah, eh, mátalo chucho, ah, King O, luz oscura, truto vale, bien, bien Frases más gordas que las tetas de Nicki Mina's, brillan o tus hit copiadas y así brillan Busco estar solo pa' llorar tranquilo, como cuando voy a la tumba de mi padre y pienso darme un tiro Hijo, cuando escuches esto, sabrás que cada letra de tu padre es pa' los restos Por pocos apuesto, por nadie muero, por algunos luchos y el lucho por mi primero Que no me siento preso, presión que es eso, mira mi alma cuando lloro y siente el peso Puta, aquí pa' ti ningún verso, bueno si la pena no haberte matado cuando iba a tu puesto Pregúntale al mar por mis lágrimas sobre su arena o al cielo por mi respiración libre sin condenas Mil cadenas para unirnos, un hecho solo para separarnos tendrás que querernos o que matarnos Hay que darles pa' que aprendan como a perros Siempre a tu lado, puro Enrique Urquijo La voy me fumando del alijo, jugando a dos toques como esos locos bajitos Salves a Regina como el varisto Y si no voy no me visto Y pa' que aprendas a volar te enseño el abismo No sé por qué pero fuje al del monociclo Le hice tragarse el cigarro encendido Así me compraste, así me gastas Sentirnos vivos Aunque algún chichote se la lleve por primo Esos que te hablan de chito Nos piden pitos Y esos que en los videoclips parecían ricos Yo me pongo, no me quito Tú te vas Capitán me quito Mejor que no aparezcas por aquí Ni tú, ni tu banda de grupis Yo sí, puedo decir que pa' mí En este puto circo Ninguno sois como tú, Toyoki Mejor que no aparezcas por aquí Ni tú, ni tu banda de grupis Yo sí, puedo decir que pa' mí Ninguno de vosotros, niñazos No me pegáis así Marronero Como la Gucci colgada del cuello Parece que le joda vernos bien vestidos Sigo mirando con los ojos con que miran niños Todo nuevo No se nos rompe el amor Y mira que lo usamos Si me arrepiento De lo que no hago Escupo al suelo De este país Con un nudo en la garganta nos tenéis Ey, van con Ray, van, veis Quién hace vibrar Tu piba chupa más que mi calibra Caros como Bale Tu caro como Anelka Valemos por lo que decimos Tú por quién te da la renta Que me cuentas Voy con los míos Yo te cuento Y de lo que presumes cuento cero Tío Tu disco resumido Es que tu ex es una puta Lo nuestro es hacer droga Mejor que no aparezcas por aquí Ni tú ni tu banda de grupis Yo sí Puedo decir que pa' mí En este puto circo Ninguno sois como Tuto Yonki Mejor que no aparezcas por aquí Ni tú ni tu banda de grupis Yo sí Puedo decir que pa' mí Ninguno de vosotros, niñados Lo rompeáis así Ey, yo Tuto va La Bueme Con Rey O King O La paz de morir viviendo